¡Mirena Rodríguez es un amigo! Un evento sin precedentes en España y posiblemente en el mundo. Mireia Rodríguez es la primera mujer en formar parte de un equipo profesional de balonmano masculino. Se trata del club balonmano Albacete en Castilla-La Mancha, un equipo que juega en la segunda división regional, el quinto nivel nacional. Entonces llamé al club de aquí del balonmano Albacete y me dijeron que tenía un equipo masculino, pero que femenino no había y le pregunté si podía venir a entrenar con el masculino. Me dijeron que sí y a partir de aquí mi entrenador Valerio cuando empezamos a entrenar me dijo si quería competir en la liga y dije que sí, que por supuesto, pero que era muy difícil que una mujer pudiera competir en la liga masculina. En efecto, es complicado no solo por las diferencias de peso y estatura, pero porque el club tiene que obtener la luz verde de las autoridades deportivas. Porque en equipos de categorías inferiores, en mixto sí se puede hacer, en pequeñines, pero en categoría nacional como es esta, pues era el primer caso y la federación de Castilla-La Mancha le llegó así de imprevisto también diciendo es un marrón que nos encontramos aquí que no nos han presentado nunca. Y bueno, se lo propusieron a los clubes de Castilla-La Mancha para dar su opinión y dijeron que sin problema. La vía para Mireia siempre estuvo libre. La presidenta de la Federación de Balonmano de Castilla y León, María López, explicó que a nivel territorial no había ninguna norma que lo prohibiera y por eso se aprobó. En cuanto a las autoridades nacionales, no tuvieron nada que decir al respecto. Según la Federación Nacional de Balonmano, fue una decisión tomada a nivel regional. Si hubiera sido un equipo de categoría superior, habría tenido que hacer consultado.